En este vídeo guión se explicará la realización de la práctica de metalografía y microscopía. La técnica de metalografía nos va a permitir resolver la microestructura de piezas metálicas. La práctica consta de varias etapas en las que se debe acondicionar la superficie de las piezas para su posterior observación. En esta práctica se va a trabajar con dos piezas metálicas. Una es de latón y la otra un acero. La primera parte de la práctica consiste en realizar un desbastado de la superficie de las piezas, lo cual se hará con tres tipos de papeles de esmeril, etiquetados como 320, 800 y 1200. Numeración que corresponde al número de partícula abrasiva por pulgada cuadrada. Se comenzará el desbastado con el papel de esmeril de menor numeración, esto es el de 320. Se sitúa el papel de esmeril sobre un tapete de corcho. Se selecciona la superficie de la pieza a tratar y se procede al desbastado, lijando la pieza con fuerza contra el papel de esmeril, siempre en la misma dirección. Esta primera parte finalizará cuando se haya agotado todo el papel de esmeril. Tras el desbastado se puede observar el radiado en la misma dirección, fruto del desbastado. A continuación se limpiará la superficie con agua del grifo, para eliminar los restos de partículas abrasivas adheridas así como los restos de la propia pieza. Tras el lavado se secará la superficie. Seguidamente se continúa con el desbastado con el papel de esmeril de 800. Ahora hay que tener la precaución de que el lijado se haga en la dirección perpendicular al desbastado anterior. Esta etapa finalizará cuando las líneas del radiado producidas por el lijado se hayan comido las líneas originadas en el primer desbastado. Al igual que antes, tras el desbastado se limpiará bien la superficie con agua del grifo, para eliminar las impurezas. Una vez limpia la superficie, se secará. Por último, se procederá al desbastado de la superficie de la pieza con el papel de esmeril de mayor numeración, esto es, el etiquetado como 1200. El desbastado se realizará en dirección perpendicular al desbastado anterior, hasta que las líneas del radiado del anterior desbastado hayan desaparecido. Tras este lijado, se dará por finalizada la etapa del desbastado. Al igual que antes, se procederá al lavado de la superficie de la pieza y a su secado. La siguiente parte de preparación de la superficie de la pieza consiste en el pulido de la misma, lo cual se realizará en dos etapas en una pulidora. Lo primero que se hace es colocar un disco con un papel de fieltro adherido en la pulidora. Tras ello, se enciende la pulidora presionando el botón verde, habiendo seleccionado previamente las revoluciones adecuadas mediante la rueda de control. Tras ello, se abre la llave de paso del agua para que la pieza esté refrigerada durante el pulido y así evitar el calentamiento de la misma. Para hacer el primer pulido, se emplea una suspensión de alumina, que previamente habremos agitado. El tamaño de partícula de la alumina que se emplea es de 5 micras de metro. Una vez vertida la suspensión de alumina, se pone la pieza sobre el papel de fieltro, sujetándola con fuerza, y se procede al pulido asegurándose que el pulido se realice de manera homogénea a lo largo de toda la superficie. Cinco minutos de pulido deberían ser suficientes. Tras el pulido, al igual que se hizo en los desbastados, se lavará la pieza con agua del grifo y se secará. Podemos ver cómo la superficie va tomando un brillo especular. Para la segunda etapa del pulido, se cambiará el disco con el papel de fieltro usado, en el primer pulido, por un disco con un papel de fieltro que esté sin usar. En este segundo pulido, se empleará una suspensión de alumina, con un tamaño de partícula menor, en concreto, de una micra de metro. Se procederá igual que en el pulido anterior, con la precaución de refrigerar la pieza en todo momento, y asegurándose que el pulido se realice de manera homogénea a lo largo de toda la superficie. Un tiempo de tres minutos debería ser suficiente. Una vez finalizado el pulido, se lavará la pieza con agua del grifo y se secará. En este momento, si se ha realizado bien el pulido, la superficie tendrá un brillo especular. La última fase de preparación de la superficie de la pieza consiste en el ataque químico de la misma para su revelado. Este ataque químico se hará con cloruro férrico para el latón, con un tiempo de ataque de unos 60 segundos, y con nital para el acero, con un tiempo de ataque de 30 segundos. Para proceder al ataque, previamente se sujetará la pieza con una pinza. Con una pipeta, se cogerá el reactivo. Dicho reactivo se verterá con cuidado, de manera que toda la superficie quede cubierta, controlando el tiempo de ataque con un cronómetro. Tras el ataque químico, se lavará la superficie retirando el reactivo, lavado que se hará con agua destilada. La superficie ya estará preparada para ser observada, por lo que el secado se hará con especial cuidado y precaución para no dañar la superficie. Finalmente, se estudiará la microestructura presente en la superficie de la pieza, lo cual se hará con un microscopio óptico provisto de varios objetivos. Gracias a un ordenador adaptado al microscopio, se tomarán imágenes de la superficie a distintos aumentos. A través de estas imágenes, se puede obtener información de los granos, forma y tamaño de los mismos, así como las fases presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!